El contenido más que nada es acerca de las relaciones humanas, como bien dice el párrafo que les mandé ahí por la invitación a esta rueda de prensa, pues hay personas que estudian los comportamientos de la gente y que si bien, pues nunca van a tener una verdad absoluta y nos pueden ayudar por medio de sus consejos y de sus conferencias a entender un poquito más de por qué actuamos de la manera en la que lo hacemos. Quiero agradecer también al despacho de abogados, M. Abogados, por estar aquí en el formulario también a la agencia de marketing digital y 20 digital, que nos ayuda mucho en todo el tema de posicionamiento de marcas, para que sea importante en estos tiempos en los que estamos todo el tiempo en redes sociales y viviendo una vida alrededor del marketing digital. En unos momentos más se va a conectar con nosotros Jorge Lozano, también obviamente está muy emocionado de regresar a Cancún. La primera vez que vino a Cancún fue en el 2019, en diciembre del 2019 tuvimos su presencia aquí, también en el grupo de Gran Oasis, como hoy va a ser el primero de diciembre. La mayor parte de su público es un público femenino, el 90% de su público son mujeres. Dentro de su contenido habla mucho para la mujer. Él se describe como un conferencista que además de estudiar la calidad humana de las personas, también está enfocado en el empoderamiento de la mujer. También podemos ver en sus redes sociales, siempre está dando consejos para las mujeres, tips. Y de todo tipo, también tiene a veces temas de humor, temas irónicos, temas de la comedia. Estaba bien, estaba revisando ya sus redes sociales, obviamente preparando lo que es esta rueda de prensa y estaba subiendo tips, tips para que tu hombre se obsesione contigo, por ejemplo. Y pues jala mucho en toda la juventud ese tipo de cosas. Decía, tips para que tu novio te busque más, para que te hable más, tips para que no se olvide de ti. Y todo eso es lo que trae su contenido, la parte, digamos, la parte de humor, pero bueno, también se enfoca mucho en la superación de, por ejemplo, una relación cuando cierras el ciclo, de matrimonios, de autoestima, de valores, de vida personal. Entonces, esto es más o menos de lo que él va a hablar. Lo vamos a tener conectado en unos minutos, para que también, pues, él nos cuente un poquito su opinión y nos saluda a todos nosotros. Me mando feliz, por favor. Y bueno, muchas gracias por toda la cobertura que nos dieron ahora con el último evento, que fue el concierto de Cristo en Nodal. Fue un evento bastante grande, 6 mil personas, literalmente el 50% de la foro que nos permitieron se llenó. Estamos muy contentos como empresarios, como promotores de eventos. Y la verdad es que el apoyo de ustedes en la parte mediática es fundamental. Es fundamental y más en estos tiempos diferentes y complicados, que a veces la gente llegaba a pensar que no nos iban a otorgar el permiso, pero hasta el último momento para comprar los boletos. Luego Mérida lo canceló, se va a posponer. Entonces, fue un poquito complicado, pero también muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y por la difusión. Bueno, hasta el último momento. Le voy a mandar el link para que... Bueno. Bueno, aprovecho para comentar. La conferencia de Jorge Lozano va a ser el primero de miércoles, el primero de diciembre, a las 8 de la noche, en el Oasis Arena. Los boletos van a tener un costo de 800, 860, 460 pesos. Solamente van a haber dos zonas, Diamante y VIP. Y vamos a tener un aforo de 600 personas. En el salón, donde normalmente hacen peleas de box, etc. Caben alrededor de 2.500. Vamos a contar con 600 sillas. Entonces vamos a estar bien sobrados de espacio. Se va a pedir, como en los eventos pasados, el certificado de vacunación o una prueba negativa de antígenos no mayor a 48 horas. Solamente va a tener un acceso y las sillas van a estar 2, 1 metro, 2, 1 metro, 2, 1 metro. Los boletos ya están disponibles, ya están a la venta en ePicket.mx y en Restaurantes Samuels y Tiendas Chapul. Ahí pueden ya conseguir los boletos. Ya están en la venta, salimos a la venta desde la semana pasada. Y pues obviamente esperamos que después de esta hora de venta, que ya la gente se entere y se conquista, sea un boom. Como son, repito, son 600 personas, es un aforo pequeño, así que esta semana se agotan. Ya estamos nada más esperando, ya recibió el link y ya estamos esperando nada más a que, a que creer. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? No sé si es mejor que te comentara. ¿Alguien comentario? ¿Perdón? Las puertas se van a abrir a las 6 de la tarde. Estamos anunciando que es una de las 8 de la noche, va a salir puntual. Por eso queremos que la gente llegue, para que el YouTube va a salir puntual. ¿La solución de la conferencia? Corre y mire. Corre y mire, por favor. No, y tiene un contenido común. Realmente es uno de estos eventos que te hace reflexionar, te hace pensar, te hace analizar, sobre todo en tus relaciones humanas, como tus familiares, amistades, laborales. Habla de todo eso. Y también tiene la parte de humor más como para el tema juvenil. En redes sociales tiene millones de seguidores, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, millones de reproducciones en sus videos. ¿Cómo es tu perfil académico? Sí, lo tengo. Ahorita nos lo puede compartir él, pero estudió en Monterrey, luego en una materia en Estados Unidos. ¿Sobre qué? Este es, Relaciones Humanas. De hecho, estudió Relaciones Internacionales. No me truco. Y la pide. Aquí lo tengo. Su perfil académico. Convergista internacional especializado en Relaciones Humanas y Calidad de Vida. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Con estudios mercadotecnia en Kellogg School Management de Northwestern University en Chicago. Conduce la sesión El comentario de vida en multimedios. Y la cadena aquí, en el 2019 que vino, su conferencia se llamaba La Suerte, no es suficiente. Ahorita se llama La Revancha. Jorge, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Foti, querido, qué gusto saludarte, mi amigo, desde la Ciudad de México. Pero emocionado de estar pronto con ustedes con mi conferencia La Revancha, mi amigo. ¿Cómo estás, Jorge? Muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí con nosotros. Vía Zoom. Estamos muy contentos de que está toda la prensa de Quintana Roo, de Cancún, esperando que sea el primero de diciembre para que llegue con esta conferencia. Precisamente, cuando te conectabas, estaba leyendo donde estudiaste, estaba leyendo que estudiaste relaciones internacionales en Monterrey y luego estudiaste en MercadoCemi, en Chicago. Justo a lo que estaba leyendo cuando te conectaste. Justo a tiempo, justo a tiempo, mi podcast. Sí, y como bien dices, emocionados porque esta vuelta que tengo hacia Cancún, ya sabes, es la segunda vez que nos presentamos en Cancún con ustedes. Entonces, estoy emocionado porque traigo una conferencia aumentada, más sabrosa, más divertida, pero sobre todo más reflexiva. Yo tengo la filosofía de que la gente se tiene que llevar un mensaje de esta conferencia fuerte, pero la motivación no es tan peleada con la diversión. Y eso es precisamente lo que quiero comentarles el día de hoy a nuestros amigos de los medios que están ahí, amigos de los medios de Quintana Roo, los saludo con mucho gusto, gracias por darse cita con nosotros el día de hoy. Hay un Mr. Pappas, los saludos de la ciudad de México, ¿cómo están ya? Ya estoy viendo, mira, al área de los medios que se ven ingobernables el día de acá, que se ven bastante ingobernables, pero me encanta que estén conectados con nosotros el día de hoy y quiero platicarles un poquito de esta conferencia si me lo permiten. Esta conferencia se llama La Revancha porque partimos con la idea de que después del año 2020 que nos tocó, después del 2021 donde mucha gente perdió oportunidades profesionales, oportunidades personales, familiares, relaciones, tantas relaciones que se cayeron en el año pasado y este año yo creo que vive la nuestra y es nuestra revancha, esta es nuestra manera de contestarle al año 2020 y año 2021 con una conferencia y un mensaje motivacional que nos va a llevar al siguiente nivel. ¿Para quién es esta conferencia? Hombres y mujeres que estén el día de hoy buscando hacer cambios fuertes para el siguiente año. Mujeres, por ejemplo, que el día de hoy se sientan desmotivadas con la vida que tienen y digan yo merezco más. Vamos a hablar de relaciones, relaciones de todo tipo. Mucha gente me preguntaba, me dice, Jorge, ahora con esto de la cuarentena, con esto de la pandemia, ¿cómo voy a encontrar alguien bueno para pasar la vida? Me dice, Jorge, no sé ni escoger los aguacates, ¿quieres que escoger un hombre bueno? Me dice, mamacita, pues a veces tienes que probar un hinchado a perder para aprender. Y a lo mejor así fue nuestro año pasado, oye, tuvimos que experimentar cosas difíciles, cosas complicadas, pero aún así aprendimos a disfrutar, a sacar lo mejor de esta temporada y bien la nuestra con nuestra revancha. Yo invito a todas las mujeres y a todos los hombres de Cancún, Quintalón, que nos entiendan en esta conferencia, sobre todo a los solteros y a las solteras. Si ustedes conocen gente que no sale ni con un giveaway, que ya no sabemos qué hacer para resolver la soltería, inviten a esta conferencia, fíjate, aquí te voy a mostrar varias claves para que la gente disfrute la vida a pesar de cualquier circunstancia que se haya comprado en su mente. Yo digo a los solteros y a las solteras hay que disfrutar la vida y hay que disfrutar las pruebas que nos traen la vida. Para mi soltera, como bien dice, la revancha porque después del 2020 y 2021 estuvimos todavía un poco ahí batallándole contra la pared, ahora sí viene, pues ya todos esperamos que en enero sea un nuevo comenzar hablando del tema de esta pandemia. Entonces, por eso es que es la revancha. Pero bueno, vamos a esperar ahorita que ingrese nuevamente para que concluya ya con lo que nos estaba diciendo. pero como bien mencionabas, reflexión, análisis, relaciones humanas, esposo, esposa, amigos, familiares, novios, por ahí va todo el contenido. Estoy muy emocionado, muy contento porque es de esos eventos que suman a la vida de uno, suman a tu vida y te ayudan a reflexionar y sobre todo a cambiar muchos aspectos. por eso se llama la revancha porque precisamente es una charla y una plática de motivación para encarar este nuevo año. Ahí está. Jorge, nos escuchas y nos da un poquito de internet. Sí, sí, lo escucho perfecto. ¿Ustedes se escuchan bien? Sí. Perfecto. Les comentaba que esta conferencia es para activar el consulto de amigos con su grupo de amigas que se llevan a las solteras. Que le digan a las solteras amigas, mamacita, mientras tú no tengas un compromiso, tú puedes seguirle peñando a cualquier guiso. Hay que necesitar las etapas que nos trae la vida y ya sabes, por todas las solteras, mientras no den un anillo de mi derro, al pueblo me dejo y al pueblo me dejo. Este es nuestro año, es el año para todos los de ellos que perdieron relación y oportunidades. Este es el año de la nuestra, por eso viene nuestra revancha. Exactamente, por eso se llama la revancha, porque es ahora sí que a partir de enero es un nuevo comentario, esta conferencia es una dosis grande de motivación, de análisis, de reflexión, para darle vuelta a la página y en el 2022 que sea nuestra revancha. Jorge, muchísimas gracias por haberse conectado, muchas gracias por habernos saludado a todos. Estamos muy ansiosos de que sea primero de diciembre para tu conferencia y seguiremos de suerte, justo comentaba que estás ahorita de gira, estuviste jueves en el Hermosilio, estuviste a la tarde en Agón Caliente, vas a seguir de gira en algunos estados del país, pero pues te esperamos aquí con muchas ganas en Cancún el primero de diciembre. El primero de diciembre nos vamos por allá, no se la vayan a perder de Nueva Cisarena, los invito, va a ser una experiencia inolvidable, una hora 45 minutos de conferencia, casi dos horas de conferencia, pero van a ser para una experiencia que los va a llevar a la reflexión, pero al mismo tiempo se van a reír y se van a divertir. Amigos, Positas, abuelos desde México y nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias por allá, gracias. Bye. Pues ahí está, muchísimas gracias a todos, creo que queda mucho, mucho, muy, muy claro. Vamos a terminar con algunas preguntas, si tienen alguna duda, por favor, es un momento y adelante. Bueno, a mí me gustaría saber, como la gente está muy sensible en esto de la pandemia y bueno, a lo mejor puede ser muy susceptible a caer en el enganche, recientemente se dio un caso en Tulum donde expositores, motivadores, pues, abusaban de los intereses o de las personas. ¿Cuál es la garantía de que este tipo de eventos que traen a Cancún no vaya a suceder como esa situación? Porque la gente está sensible que se engancha a cualquiera y habla de que se nota un anillo, cosas de esas, nunca voy a saber cuál es el propósito realmente. conozco el tema al cual te refieres y en ese tema de entrada la diferencia es que este tema que comentas es un retiro, es un retiro en el cual se quedan ahí. No hay desesperación para sanar cosas. y se quedan a dormir por allá es diferente porque es un retiro y cuando se van a algún municipio cercano a Cancún y aquí esto trae y es nada más una conferencia como bien dice Jorge, una hora 45 minutos te vas con tu acompañante termina y pues ahí queda te retira. Realmente Jorge la diferencia es que Jorge habla digamos de todo un poco no tanto sanar temas mentales o traumas psicológicos que tuviste en tu vida no para nada. Él te habla de cómo enfrentar un mejor 2022 cómo mejorar la relación con tu pareja un mejor mejorar la relación con tu familia una hora 45 minutos de conferencias tú ya te vas a tu casa o a cenar reflexionando lo que es de hasta ahí. Gracias. Jorge, que nos recuerde la importancia del tipo de conferencias principalmente luego de la pandemia que ha dejado sin lugar a la afectación psicológica de creación a la causa de examinamiento. Sí, sobre todo también en jóvenes ¿no? Yo platicaba de un par de meses que no me entrevistaron que pues sabemos que las estadísticas de divorcio se subieron con todo este problema como tú dices depresión ansiedad etcétera precisamente esta conferencia nos ayuda a lidiar con este tipo de situaciones es una conferencia que realmente le sirve a tu vida le sirve a ti o sea si realmente vas le pones atención y lo procesas te juro que tal es renovado vino en el 2019 gran conferencia luego en el 2020 en febrero del 2020 antes de la pandemia tuvimos a venir a vivir otra conferencia extraordinaria y la verdad es que es un contenido que nutre me explico es un contenido que nutre y que te sirve y que apoya el crecimiento personal solo vamos a tener dos secciones diamante y VIP un salón realmente no es muy grande el salón de los antes va a estar muy muy cómodo y son seis distintos lugares entonces desde donde estés sentado se va a vivir alguna otra pregunta nada más agradecerles que hayan venido de verdad muchas gracias agradecerles la discusión que nos van a dar en sus diferentes medios portales periódicos páginas web de verdad es muy 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 importante hoy más que nunca con todo lo que está pasando la discusión del evento enterar a la gente y sobre todo pues el hecho de que nos vaya bien en estos tiempos nos permite seguir avanzando en la reactivación económica en este sector que es el entretenimiento que obviamente pues puede los más golpeados pero el hecho de que nos ustedes en sus medios nos den mucha discusión y la gente compre su boleto nos ayuda a seguir generando eventos y seguir generando entretenimiento pues muchísimas gracias traje traje boletos para ustedes obviamente de cortesía para que vayan con su familia con su esposo novia acompañante se os va a dar a Dai y ya para que Dai ahorita se encargue dos boletos por medio va dos boletos por medio muchísimas gracias y nos vemos el primero de diciembre en el grano y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo ¡Gracias!